Un día más de entrenamiento rumbo al Maratón de Saltillo, después del madrazo que nos dimos en la sierra la vez pasada, vamos regresamos a la sierra por la revancha, hay que descansar una semanita, aprovechamos para ir al Festival del Vino pero ya estamos otra vez aquí entrenando, vamos a Puerto Conejo, regresamos a Puerto Conejo para el Maratón de Saltillo, pues si no saben Puerto Conejo está rumbo a la Carbonera, ahí están las gorditas de la señora de la Carbonera ahí se estaciona uno, vamos para Puerto Conejo Ya llegamos a Puerto Conejo, es para allá, vamos a darle porque hoy hay entrenamiento rumbo al Maratón de Saltillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Faltan 5 todavía de subida! ¡Hijo de su madre! ¡Estamos a menos, vamos a subir hasta el Cerro aquel! ¡Hasta allá! ¡Bien! Ya ni digo porque mi aguito, vamos, ánimo! y los cuatro todavía venga 15 hasta allá vamos a subir hasta allá todavía falta 5 y medio qué bonitas montañitas y todo la subida está gacha como quiera antes la subida casi toda corriendo, pero ahora no nos alcanzamos 3k bueno, es suficiente es bastante y luego tuvimos que ir caminando y meando para no hacer charco porque aprovechar las bajaditas ya quiero las bajaditas para darle y avanzar bueno ánimo kilómetro 6 ánimo ya me lo faltan 2 2 y ya 2 y ya échale venga venga ya mero ya mero si es lo más pesado el último kilómetro que vamos a hacer como 15 minutos porque si está bien empinado de amare está empedrado y todo ahorita el empedrado creo que son 500 metros ahí vamos ánimo eso, eso vamos, vamos vamos nombre de la élite pura élite eso eso ánimo gracias kilómetro 7 ya está empedrado un kilómetro menos menos 700 metros pero así a su madre ahí vamos venga ánimo ánimo acabo que ya es bajada ya llegué fíjale venga ya mero se acuerdan que les dije que hasta ahí vamos a subir ya estamos arriba casi casi ahí viene, mira ahí viene la élite de regreso ahí güey cuánto falta para que esta madre se acabe a ver, ahí ya se acabó la subida ánimo, ánimo venga échale ánimo, ánimo échale, échale ya llegamos ahí está ahí está la lomita ahí tras lomita está Puerto Conejo ahí está el último la última cuesta y ya llegamos ah bueno llegamos a Puerto Conejo gobierno municipal de Santa Catalina Catarina hijo de su madre por aquí llegas a Santa Cata después de como 6 horas 2550 metros sobre el nivel del mar Puerto Conejo no sé por qué si ya me he perdido por Conejo pero así se llama ah Cumbres de Monterrey parque nacional extracción de flora y fauna prohibido encender faugato estirar basura y llevarse agua 2550 metros bueno ya llegamos y ahora qué vamos a regresarnos a ver Puerto Conejo mi selfie mi selfie mi selfie en Puerto Conejo no debe faltar ahí está Puerto Conejo si llegué la buena noticia la mala noticia es que son 8 kilómetros de regreso la buena noticia es que pura bajada alguna pendientita si un columpito pero subimos 8 kilómetros todo lo que sube debe de bajar bajaremos 8 kilómetros saltillo está a 1550 metros aquí estamos a 2500 hemos subido 1000 metros poquito menos de 1000 metros son como 800 un chingo mames vamos de bajada hecho paja kidda y chau 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 impresionante kilómetro 13 es impresionante hasta ya estábamos hasta ya subimos ay wey en chitaromara chingado ánimo a ver qué les pasó dígan andamos perdidas 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 agarraron por otro lado para el monte bueno ni modo y luego nos tropezamos con una buena caurilla de perros muy bonitos y allá corrieron muy bien cuando motivación pero bueno vamos a acostar no contaban con mi astucia me invocaron pues bueno ya después de haber este recuperado con unas gorditas ahí con la señora de las gorditas de carbonera esto fueron los 16 kilómetros de puerto conejo rumbo al maratón de saltillo suscríbase no sea gacho no sea malito piquele es más piquele hasta el super gracias piquele si quieren si quieren que los salude especialmente píchenme una cheve con el super gracias ahí está el botón no sean gachos únanse y píchenme otra cheve si se unen y tendrán trato especial y mi agradecimiento eterno muchas gracias a todos sigamos corriendo la cheve y ánimo correr por la sierra es una manera legal de doparse correr peando la cheve de runners y carreras ha venido a informarle es usted gordo y feo sea solo feo póngase a correr es usted gordo y feo corre teniendo la cheve no se pueden perder es usted gordo y feo sea solo feo póngase a correr